Yadio, yadio, yadio Yadio, yadio, yadio Yadio, yadio Yadio, 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 No le suelto su manito No le suelto su manito Sobre el proyecto quiero decir No le suelto su manito 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 Sobre el proyecto quiero decir No le suelto su manito Sobre el proyecto quiero decir No le suelto su manito 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 No le suelto su manito